Evangelio de hoy, lunes 21 de agosto de 2023 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, se acercó uno a Jesús y le preguntó Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó ¿Por qué me preguntas qué es bueno? Mira, si quieres entrar en la vida, guarda mis mandamientos No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falsos testimonios Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo El joven le dijo Todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le contestó Si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo Y luego, ven y sígueme Al oír esto, el joven se fue triste Porque era muy rico Palabra del Señor Un joven se acercó A Jesús que sonreía Un joven que quería ser mejor Quiero hacer tu voluntad Y no sé qué hacer, Señor Tú que eres la verdad Dime por favor Si tú quieres ser mi amigo Anda y vende lo que tienes Y ya libre, ven conmigo Yo te ofrezco mucho más Si tú quieres ser mi amigo Anda y vende lo que tienes Y ya libre, ven conmigo Yo te ofrezco mucho más